No voy a negarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día vuelva y te de Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no te vuelva a ver Quédate conmigo Que yo voy contigo Quédate conmigo Que yo voy contigo Pero dígame lo sexy que estoy bien suelto Camino en el aire por culpa de la perca La comida en fresca y se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como jesky Oh Lord have mercy andamos sin persia Aunque me veas con Jordan goleo como Messi Con un bolacacito mi chapi fácil Ya paré las fotos parecen paparazzi Mal, 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 mal Maliciosa, tiene lo que quieres Solo me busco cada vez que te conviene Se pone difícil, ya no hay quien la frene Por más que brinquise el de aquí tú mueres Y ahora estás bien suelta Tu trago y me pongo pa' la vuelta Pa' hacer un pacto contigo me tienta Juega con mi mente, es experta Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cemeterio De la casa de los intermedios Que se saca intermedio Si cuando contigo me voy a criterio Amo junto, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo Ese muñeco está el fil y yo lo sé yo Cuando suba la nota 24 es lo que yo te traigo Voy a negarte que bien dura te bese Que sea quien te enamore y que no te vuelva a ir Quédate conmigo Y yo voy contigo Quédate conmigo Y yo voy contigo Pero dígame lo sexy, que estoy bien suelty Camina en el aire, golpe la pérdida Tú mi bien fresca, se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh, Lord, a mercy, andamos sin persión Que me veas con Jordan, goleo como Messi Que te enamoré y que no te vuelva a ir ¡Hermen, que no te vuelva a ir ¡Hermen, que no te vuelva a ir! ¡Hermen, que no te vuelva a ir! Te canto para ti Yo pedí un trago, 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 trago ¡Hermen, que no te vuelva a ir! ¡Hermen, que no te vuelva a ir! Yo pedí un trago, 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 yeah Alguien, que no te vuelva a ir Y yo, loco por verla porque me gusta Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro, madre Dale duro, dale duro Con tu y jean siente altura y cuando le rosa el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una mueve Se explota como un peine y explota como un largo Me deben la pinta y su cintura al embargo Le gusta la cueca porque es una fresca Si tapa el baileo veo que se come este parrador Me tiene soñando despierto Volando sin error fuerte Por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que negar fuiste la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que negar fuiste la primera En la cama siempre te exagera Yo pegué un trago y ella la otra Que nena más linda se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener ¡Uh, oh, oh, oh! Para gozar Dale duro Dale duro Mourry Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro, mor Ahí, 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 ahí Ya, ahí, 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 ahí A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le desvías A ella le gusta Mami, mami, con tu body Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con una niña Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo La sol es conmigo 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 Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando baila pa' Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye, mami, vamos con tus amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, haces lo que me gusta Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella le gusta, ¿ok? A mí me gusta Baila pa' mí A ella le gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo A mí me gusta Vente conmigo, no solas conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda yo empiezo a mirarla La tela me arranca y seguimos así Oye mami, vamos con tus amigas para el pari Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, hacen lo que me gusta Y uno al equipo en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho Lo que me gusta Y uno al equipo en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A ella me gusta Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol Está caliente Y vamos a disfrutar El ambiente Y vamos a meternos Pa'l agua Pa' que veas Qué rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa Chinchorrea De Chinchorra Chinchorro Paramos Pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Tampoco debo amable Y uno trago De sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir De Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Si me deja usted lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor Mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario Te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor Y en el juego del amor Y en el juego del amor Mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Estoy con ella Pero pensando en ti Al igual que tú Cuando estás con él Sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume Aquella noche que te tuve En el bote frente al mar Pero tocando las nubes Ay mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón Te quita el mal Que si tú me lloras suerte A que convertirse en mi religión Estaría cabrón Volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco Mi mano goza cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loca, loca, loca Ese cuerpo sabor a coco Mi mano goza cuando te toco Que no acabe lo de nosotros Porque en verdad me tienes loca, loca, loca Sobra playita Tu mis identidad Con ese cuerpo que tienes tú A mí los truquitos Con esa boquita No quiero a nadie Solo tú Ay mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Ay mami Ay mami Quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual Desde que te comí en Miami Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu desmedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo al pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré Que es eterno amor Que ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no Esto no Esto no Esto no me gusta Esto no me gusta Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Yo desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No te alejes de mi vida No te alejes de mi vida And I would drive you mad when I hit you with the truth Don't let your mind think it's someone else, someone else I need to do something for myself Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't be afraid I think it's late You'll survive It's just one night Don't wait up Don't wait up Why? Won't you put down your phone And look me in the eye Got all dressed up for you But you seem to occupy Maybe space It's all it takes It's time To fix this Don't let your mind Think it's someone else Someone else I need to do Something for myself Don't wait up 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 Don't be afraid I think it's late You'll survive It's just one night Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't wait up Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy la tini de madera Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de esperar Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar lo que no sea torcida Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un quiero Tú eres puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdóname si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella el día Mami, si está fría Yo estoy en la mía pa' calentarte Pero todavía Aquí estoy puesto para activarte Y es que me pasé Yo me pasé de copas Y desperté con otra Y es que me pasé Me pasé de copas Mami, entregame el tocaón Total, la culpa fue el ron Quiero comer tu socavón Manda el carajo a ese cabrón Mami, entregame el tocaón Total, la culpa fue el ron Quiero comer tu socavón Manda el carajo a ese cabrón Llega y me vuelvo loco Más cuando yo te toco Me queda tu recuerdo Si la ves, dile Que yo ando como loco Imaginándome Pegadito a su foto Si la ves, dile Que yo ando como loco Imaginándome Tu piel como la toco Mami, si está fría Entre la mía Entre la mía pa' calentarte Pero todavía Aquí estoy puesto Para activarte Total, la culpa fue el ron Quiero comer tu socavón Manda el carajo a ese cabrón Mami, entregame el tocaón Total, la culpa fue el ron Quiero comer tu socavón Manda el carajo a ese cabrón Llega y me vuelvo loco Más cuando yo te toco Más cuando yo te toco Me queda tu recuerdo Si la ves, dile Que yo ando como loco Imaginándome Pegadito a su foto Si la ves, dile Que yo ando como loco Imaginándome Tu piel como la toco Mami, entregame el tocaón Sube, sube, súbelo Y tuve, sube, sube, sube el ojo Mami, sube, sube, sube el ojo Mami, entregame el tocaón Quiero comer tu socavón Manda el carajo a ese cabrón Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el temor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estás tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Que difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde arriba que el incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez El David Te corté para ti No Yeah Tú sabes que no quiero perderte Este amor está fuerte Cuando vienes a ti Yo siempre tú serás Mi sol, mi amor Y voy a quedarte Antes que se haga tarde Para ti Ger David ¿Qué eres? Hola Quiero saber tu nombre Quizás Tal vez Algo Podríamos tener No sé Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Dejaste en mi cama Toda tu ropa interior Y te estoy buscando Pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene Está dura la story Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Nosotros haciéndolo atrás Y los asientos pa'lante Pegado al volante Besándome el cuello Me dice ¿Qué quiere que le ponga? Reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la trepe Te tiene pensando Cómo te toqué Tú me llamas Y le llego a tu casa en Facebook Sorry, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo No se me va Los cristales empañados Por la humedad Y los condones La gaveta Por si se da Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana pa' prenderme Otra, otra noche, otra Anoche lo hicimos en el coche Y ni me conocía Mujer Ayer empezamos la noche Y la mañana seguías, baby Mujer 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 es necesario, no, mejor de tu camino me desvío, bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando se enfrío, el amor para mí no es necesario, no, mejor de tu camino me desvío, no pusiste en agua todas las rosas que te dices, secaron, parecen a ti, mis cielos o no pusiste gris, ojalá no te hagas lo que tú me hiciste a mí. Aunque no pueda, tengo la curiosidad, aunque no pretendo quedarme me da ansiedad, es que en la vida todo se puede, se vieron mal, pero puede vivir la culpa al menos una vez más, bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando Cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Baby le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el cielo cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Javier David, te cuento para ti Oh no, no I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my trip up to the North, yeah, that ass bitch I get my light right from the source, yeah, that shit I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my trip up to the North, yeah, that ass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah, that shit Oh, 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 oh Mmm, ah, ah, eh, eh Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnuda era que me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Me voy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir ¿Cómo decirle que no? Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decirle que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí ¿Qué será de la vida De alguien que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos Y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera él el que me dijera Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Y ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Que cuando el amor se va Se va, se va ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Funcionó Pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento No quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no eras feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh, 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 oh ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Si él va a dar la vida por mí Él te va a dar la vida por mí Y va, no va Si él va a dar la vida por mí Si él va a dar la vida por mí Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Y ya no puedo creer Yo no puedo creer Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes Y dale tiempo Y dale tiempo Baby al tiempo Baby al tiempo Tiempo Y dale tiempo Y dale tiempo Y dale tiempo Así como te gusta Así como te gusta, baby Así como te gusta, baby Y dale tiempo Y dale tiempo Aunque corras no puedes escapar Verás que no es tan fácil olvidar No sé si sabe bien o sabe mal Por todo al final es tan real Falta tanto amor entre tú y yo Dime si me has olvidado Falta tanto amor entre tú y yo Porque otro se ha encontrado No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Sabe Foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti me desenfoco Y yo tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti me desenfoco Déjate llevarte a mi pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos y como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaba Ni una llamada como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaba Falta tanto amor entre tú y yo Dime si me has olvidado Falta tanto amor entre tú y yo Porque os has encontrado No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla ¿Sabes? Foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti me desenfoco Y yo tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti solamente en ti me desenfoco Déjate llevarte a mi pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos y como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaba Y 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 yo pensaba que otra vez me perdonaba Ya lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo se como es la vida Pero nunca supe commentarte Por perdida Así queшиеnWh andere De alguien mas Reemplazame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti, aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí, estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Conte un recuerdo mal de tus Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo, por favor Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte, sin hablarte Ahora yo pienso en ti, aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí Te gusta sentir nada en tu piel cuando me tola con huella Y a la vez es soñando Tu boquita rica se abra miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas al hombro de cielo La patada abandes es solo tu y yo Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor, ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte En mi boca Ni ti, ni ti, ni ti Gerda B Cuesta de alguien más No Gerda B Tú sabes conseguir esa sensación Cuando toco tu piel Deseo en ti mi amor Ella me seduce, se apaga las luces Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces Y vamos entrando en calor Nos comimos boca a boca en el sillón Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo pongo las palabras fácilmente Pero tú arriesgas ese componente Que ella no puede ocultar Solo digo la verdad Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Solo me bastó una mirada Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas Porque a ella le gusta que la tenga acorralada Cosas al oído me decía y deliraba Porque si tú no la entiendes Buscará otra cita Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas No es mi culpa si tú te envuelves Yo la penetro como ella pretende En la jugada se ponía rebelde Y solo me pide que no la suelte No la suelte Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Te canto para ti Te quiero en mi cuarto Un rato Que me tiene preso Y nos matamos Y no me lo anexo, pide eso Yo lo anexo, pide eso Yo quiero eso Y esa boquita que me tiene preso Te canto para ti Y no me lo anexo, pide eso Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde está la soltera Y la que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Estoy viendo y bajando llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami Ese rampampan, yeah Ese criminal como lo mueve es un delito Tengo que arraigarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Y vete a la película frotando en mi gravity Tabi pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Con calma Y lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Con calma Mujer David Te canto para ti Oh no no Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mujer David Mami si esta fria Yo estoy en la mia pa' calentarte Pero todavía Aquí estoy puesto para activarte Y es que me pase Yo me pase de copa Y desperté con otra Y es que me pase Me pase de copas Mami entregame el socavon Total la culpa fue del ron Quiero comer tu socavon Manda el carajo a ese cabrón Mami entregame el socavon Total la culpa fue del ron Quiero comer tu socavon Manda el carajo a ese cabrón Llega y me vuelvo loco Mas cuando yo te toco Me queda tu recuerdo Si la ves dile Que yo ando como loco Imaginándome Pegadito a su foto Si la ves dile Que yo ando como loco Imaginándome Tu piel como la toco Mami si esta fria Estoy en la mia pa' calentarte Pero todavía Aquí estoy puesto para activarte Total la culpa fue del ron Quiero comerte un socavon Manda el carajo a ese cabrón Mami entregame el socavon Total la culpa fue del ron Quiero comer tu socavon Manda el carajo a ese cabrón Llega y me vuelvo loco Mas cuando yo te toco Me queda tu recuerdo Si la ves dile Que yo ando como loco Imaginándome Pegadito a su foto Si la ves dile Que yo ando como loco Imaginándome Tu piel como la toco Manda el carajo a ese cabrón 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 Dices que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque ella parte del juego Es tú con mi vete, mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más el manito yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces a una pila te monta Pero con lo que tú la sueltas no le da pase de compra Ella busca a alguien que la auspicie Mira, hay cuero que me asfixie En el fondo no sé cómo la superficie Te advertí que se le iba a aportar que no la te agueras Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva, una tal Tamara Cuando ignoran tus llamadas se ríen a carcajadas Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Yo lo que tú quieres, que en la esquina a ti te digan el venado Hasta en carro de otro hombre, está frenado, está frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Yo no soy tuya, te vendo sueño Dices que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello, lo mismo que hace con ellos Cuántas veces te lo tengo repetir Yo no soy mujer de nadie, así que cambia frenesí Yo jamás te dije que sí, así que cae ya tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo, si quieres llámame y voy Pero nota que por favor, no tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti, te pasa jodiendo pa' que la desfollow Quiero, en serio, yo quiero jugar Quiero o no quiero, te tengo en mis manos Y ahora tú estás loco, en un alichado De mi cuerpo a visado No puedo salir de eso Estás buscando sanidad Se perdieron el sexo Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendo sueño Dices que no tiene dueño cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Es fanática de lo sensual Tiene una foto mía y ella la puede imaginar Lo que sé cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita, su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo su cuerpo Llama de más Y pasa drogada Pidiendo eso Vámonos Que nadie nos está viendo No me conoces Ya nos vamos conociendo Sé que suena loco No lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila Sé que aún no me conoces Yo te lo voy a hacer bien rey Para que goces Porque sé que a ti te gustan Todas las posees entre clases Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, no Dímelo Como es que estás dura, dura Dímelo Dímelo Oh no Dímelo Como es que estás dura, dura No, 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 no Dímelo No, 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 no Le desdías, baby Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Ella me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo atrás, atrás, yo sé que lo notó Y no pude evitar, dejar de mirarla Y me hizo Y ahora invito a salir a bailar Un perreíto de subir a normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no A los canarios mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Y ahora invito a salir a bailar Un perreíto de subir a normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay Dios mío Cuando me ve, ay donde no se osa Es que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y es nosotros quien bala Si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de maris Tú estás bien suelta, yo te safari Y tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sintonía lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ay donde nací Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y es nosotros quien bala Si no nos dejamos ver A mi me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco miel Que hasta lo en el Sephora Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a los hombres perfora Yeah Hace tiempo le rompieron en el Cora Esto dejo se a punto pasa de doctora Dejo toda la tentera volando a motora Y esto es pa' ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Eh, si por mí te lo pongo Eh, de septiembre a toto Eh, a mi sincronia Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ay donde nací Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y a nosotros que embalaje No nos dejamos ver ¡Cuién! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo déjame entrar, solo déjame entrar. Solo déjame entrar, solo déjame entrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.